De su casa sale la Virgen María, por orden del cielo a Belén camina. San José es su esposo, que a su lado va, la sirve obsequioso, cuidados le da. Ya sale la aurora, y entre las dos luces, despejando sombras y negros capuses, ya sale la aurora, y está en su arrebol, para darnos pronto su divino sol. Los tres reyes magos, con gran alegría, le ofrecen incienso, el oro y la mirra. Nosotros pastores, no tenemos don, le ofrecemos flores, con el corazón. Ya sale la aurora, y entre las dos luces, despejando sombras y negros capuses, ya sale la aurora, y está en su arrebol, para darnos pronto su divino sol. La aurora, y está en su arrebol, para darnos pronto su divino sol.